¿Cuánto dinero gana Prankeddy en YouTube? Ojito que este video no es un short, se me ocurrió que podría empezar a subir videos largos. No sé qué opinan de esta idea, pero si quieren más videos así, háganmelo saber en los comentarios y suscríbete activando las notificaciones. El día de hoy te traigo el ¿Cuánto gana Prankeddy? ¿Será acaso que será millonario? Esta información vale millones. Esto a petición de ustedes y lo mejor de todo es que esto te lo explicaré de forma más larga y con pruebas 100% reales. Así que mi querido editor, arranca con la intro porque comenzamos con este video. Bueno, para comenzar, si no conoces a Prankeddy, es un YouTuber que cuenta actualmente con más de 5 millones de suscriptores y se dedica a subir bromas en su canal. Gracias a él, muchos conocen al señor de la tienda, un muy buen personaje que tenía en su canal. A ver, cálmese, no, no, cálmese, cálmese. A ver, continuo. No, pues nada más vengo a comprarle algo, no puedo comprarle algo. No, yo no quiero nada de ti, cálmese. Ya estoy hasta la madre, es que ya estoy hasta la madre, aquí ya aparece tu feria. ¿Qué? ¿Que no conoces al señor de la tienda? ¿No lo conoces? ¡Quítenla de mi vista! Bueno, debes vivir debajo de una piedra, pero te la paso porque hoy no venimos a hablar del señor de la tienda. Soy un dios generoso. Si no, hoy te voy a mostrar cuánto es lo que gana este YouTuber con las buenas bromas que sube en su canal. De hecho, es uno de los YouTubers que más consuma actualmente. Recordemos que para que podamos monetizar en YouTube necesitamos cumplir con ciertos requisitos, como el tener más de 10.000 suscriptores y 4.000 horas vistas, lo cual es algo complicado. Pero una vez cumplido esto, podremos ganar dinero en la plataforma. ¡Uy, mucho dinero! En la pantalla ya estarán viendo un ejemplo de cuáles son los requisitos. Ahora, el CPM es lo que nos paga YouTube por cada 1.000 anuncios. O sea que 1.000 anuncios vendrían sin un dólar en la mayoría de países. A excepción de Suecia, Estados Unidos y Reino Unido. Allá sí comen bien, ya que el CPM es de más de 5 dólares por cada 1.000 anuncios. El señor Prankedy ha conseguido más de 24 millones de visitas en los últimos 28 días. Ya se estarán dando una idea de cuánto es lo que podrá estar ganando. Pero en este caso, no haremos el cálculo basándonos en visitas, ya que Prankedy en un directo de Twitch mostró sus ingresos a sus seguidores. Ojito a la humildad, ¿eh? ¡Qué agradable sujeto! En noviembre y diciembre YouTube suele pagar muchísimo más, ya que hay más anuncios y se come mucho mejor. Así que, ojito que Prankedy en el mes de noviembre ha ganado 21.025.69 dólares. ¿Qué? ¿Qué? ¿No me crees? Solo mira la captura real de sus ingresos. ¿Qué? Hola Prankedy, si estás viendo esto, ¿no gustas donarme unos milloncitos por ahí? Aunque sea para unos chetos. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Ah, ya fuera de bromas, imagínense lo que podrán hacer con ese dinero. En pesos mexicanos, para mi público de México, es un total de 447.920.55 pesos. Básicamente sacó lo de un carro en un mes. ¡A la bestia! Señor, qué suerte tienen algunos. Pero bueno amigos míos, este ha sido el video de hoy y espero que les haya gustado. Quise intentar ahora subir un video largo y no un short, así que si quieren más videos largos, suscríbanse activando las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Que ya estamos a nada de llegar a los 100.000 suscriptores, que por cierto, cuando llegue a los 100.000, subiré un video de cuánto es lo que gano yo en YouTube, así que váyanse suscribiéndose. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video.